¿Qué tal gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en las Gemas del Infinito. En esta ocasión estaremos trabajando con máquinas de estado en Ruby on Rails en su versión 5. Las máquinas de estado son un tema bastante interesante y algo a lo que le podemos sacar mucho provecho, de tal forma que podamos tener proyectos mucho más robustos y que se adapten mejor a los cambios. Bien, una vez dicho esto, comencemos. Una máquina de estados finita no es más que la forma en la cual podemos modelar el comportamiento de un sistema. Por ejemplo, el proceso de publicar un libro. En este pequeño diagrama podemos encontrar cuatro estados. En borrador, verificado, rechazado y publicado. El libro comenzará en un estado por default. En este caso, en borrador. Con estos cuatro estados podemos definir las siguientes reglas. Un libro podrá ser publicado si anteriormente fue verificado. Un libro podrá ser rechazado si anteriormente fue verificado. Un libro en borrador podrá ser verificado. Para que nuestro sistema pueda pasar de un estado a otro, necesitamos una transición. Una transición la representaremos por una línea, la cual finalizará con una flecha. Bien, con este pequeño repaso ya podemos representar esta máquina de estados en RAIDES. Veamos un poco de código. Para este video vamos a comenzar desde cero, así que vamos a crear nuestro proyecto. En mi caso tendrá por nombre máquina estados. Ejecutamos, ejecutamos y esperamos un par de segundos a que el proyecto se cree completamente. Para este video estaré trabajando con el editor de texto ADDOM. Lo primero que vamos a hacer es generar nuestro modelo. Colocamos Rails, Generate, Model y colocamos Book. Posteriormente vamos a definir todos los atributos que tendrá nuestro modelo. En este caso, para este video, nuestro modelo únicamente tendrá un atributo, State. Este atributo nos permitirá almacenar el estado actual de un libro. Para este video el atributo será de tipo String. Esto nos permite que el día de mañana nosotros podamos agregar más estados al modelo. Creamos la migración. Perfecto. Ahora vamos a crear la base de datos. Db, Create. Listo. Para este video estaremos trabajando con la gema AASM. Act as State Machine. Nos situamos en nuestro archivo gemfile. Y colocamos gem AASM. De esta forma. Vamos a colocar Bundle. Install. Perfecto. Ahora vamos a ejecutar la migración. Todos estos pasos ya lo sabemos. Vamos a nuestro modelo. Book. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la gema AASM. Posteriormente vamos a definir nuestra máquina de estados. Vamos a trabajar con la columna State. Dentro de este bloque nosotros vamos a definir todos los estados que poseerá nuestro libro. Si recordamos en el diagrama vamos a trabajar con cuatro estados. El primer estado será borrador. El segundo estado, verificado. El tercero, publicado. Y vamos a finalizar con rechazado. De esta forma nosotros definimos los estados con los cuales trabajaremos. Vamos a colocar cuál será el estado inicial. En este caso será en borrador. Perfecto. Una vez hemos colocado todos los estados e indicado cuál será el estado inicial. El siguiente paso es definir todas las transiciones. En este caso nuestra máquina de estados posee tres transiciones. De borrador a verificado. De verificado a publicado. Y de verificado a rechazado. Para definir las transiciones colocamos event. Dos puntos y la acción que hará el cambio de estado. Por ejemplo verificar. Colocamos la transición. El origen. En este caso de borrador. A verificado. Hacemos lo mismo para las demás transiciones. En este caso el evento será rechazar. Y será de verificado. Hacia rechazado. Finalizamos con publicar. Publish. De verificado a publicado. Bien. De esta forma es como nosotros vamos a definir nuestra máquina de estados. Primero definimos todos los estados. E indicamos cuál será el estado inicial. Posteriormente colocamos todas nuestras transiciones. Las transiciones se harán mediante un evento. Los eventos serán los acontecimientos que modifiquen el estado del sistema. Todo cambio de estado deberá hacerse a través de un evento. Los eventos los representaremos mediante métodos. Bien. Una vez hemos colocado todo esto. El siguiente paso es probarlo. Vamos a ir a nuestra consola. Y vamos a generar un nuevo libro. Book.create Aquí tengo un error. Debido a que. Ok. Aquí es AASM. Una disculpa. Nuevamente ingresamos a la consola. Creamos un libro. .create Y visualizamos que este libro creado. Su estado inicial. Es el de borrador. Tal y como nosotros lo hemos indicado. En nuestra máquina de estado. Draft Podemos confirmarlo colocando book.state Ahora hagamos un cambio de estado. Verifiquemos el libro. Para ello colocamos book. Punto Y el evento. Verify Como podemos observar. Ahora el estado de nuestro libro. Es verificado. Sin embargo. Al nosotros hacer el llamado de un evento. De esta manera. Únicamente se actualizará el estado. En memoria RAM. No se persistirá el cambio. En la base de datos. Si lo que queremos hacer. Es persistir el cambio de estado. En nuestra base de datos. Finalizaremos los eventos. Los métodos. Con el signo de admiración. Veamos. Obtengamos el último libro. Y el único. Se encuentra en borrador. Colocamos book. Punto. Verify Finalizamos con signo de admiración. Esto hará la actualización. En la base de datos. Si nosotros queremos conocer. Si nuestro objeto se encuentra. En un estado en específico. Únicamente realizamos la pregunta. Por ejemplo. Punto draft. Me regresa a false. Verificado. Verdadero. Rechazado. False. Y publicado. Falso. Bien. Muy probablemente. En cada cambio de estado. Necesitemos ejecutar ciertas acciones. Por ejemplo. Si un libro fue publicado. Qué mejor que notificar al autor. De las buenas noticias. En este caso. Necesitaremos hacer uso de los callbacks. Los callbacks. Los podemos implementar. A nivel máquina de estado. O a nivel transición. Vamos a colocar un callback. Llamado. After all transactions. Y este callback. Va a ejecutar el método. After. Transaction. Este método. Vamos a definirlo. Fuera de la máquina de estado. Va a ser un método. De instancia. Vamos a colocar un mensaje. Después. De las transacciones. Bien. Este sería un callback. A nivel máquina de estado. Podemos colocar. Un callback. A nivel evento. Por ejemplo. After. Transaction. Y vamos a colocar el mensaje. Bueno. El método. Send. Congratulations. Email. Aquí vamos a simular. Que estamos enviando un correo. Estamos enviando un correo. Y este método. Y este método se va a ejecutar después de la transacción. De esta forma. Bien. Vamos a probarlo en consola. Obtenemos el último libro. Aquí tengo un error en la línea número 32 y 36. Aquí. Puts. Vamos a ingresar. Book. Que es igual a book. Punto last. Y aquí tengo un do de más. Una disculpa. Rails console. Book. Que es igual a book. Punto last. Actualmente se encuentra verificado. Así que lo que vamos a hacer es publicarlo. Colocamos. Book. Punto. Publish. Y podemos observar nuestros dos mensajes. Estamos enviando un correo. Después de las transacciones. Nosotros podemos. Colocar callbacks. Después de la transacción. Antes de la transacción. O. Cuando se realice el commit. Es decir. Cuando se persista exitosamente. En la base de datos. Ya para finalizar. Vamos a trabajar con validaciones. Realizar validaciones. En nuestro modelo. Es de suma importancia. Con las máquinas de estado. No es la excepción. Nosotros podemos. Validar. Que ciertos eventos. Se realicen. Para ello. Vamos a hacer uso de los guards. Vamos a. Colocar. En nuestro evento. Coma. Guard. Los guards. Los podemos asociar. A métodos. Métodos. Métodos que retornen. Un valor. Un valor. Boolean. Por ejemplo. Is valid. To. Rejected. Vamos a crear. Este método. Nuevamente. Fuera. De la máquina de estado. Y este método. Para. Fines prácticos. Va a retornar. False. No vamos a rechazar. Ningún libro. Entonces. Antes de realizar. La transición. De verificado. A rechazado. Se evalúa. El método. Si el método. Retorna. Verdadero. Entonces. Se procede. A realizar. La transición. En caso contrario. En caso. El método. Retorne. La transición. Es abortada. Bien. Vamos a verlo. Vamos a. Crear un nuevo libro. Book.create. Vamos a verificar. Verify. Perfecto. Y ahora vamos a. Rechazar. Book.reject. Podemos observar. Que la transición. No se pudo realizar. Esto se debe a. Como ya mencioné anteriormente. Primero se evalúa. El método. Y como este método. Retorna. Pues la transición. No puede llevarse. A cabo. Si nosotros. Queremos asegurarnos. Si es posible. Realizar. Una transición. En específico. Nos apoyaremos. De los métodos. May. Estos métodos. Tendrán. La siguiente estructura. Colocamos. May. Guión bajo. El nombre del evento. Y finalizamos. Con un signo. De interrogación. Por ejemplo. Book. Punto. May. Reject. Y nos retorna. Con lo cual. Nos indica. Que la transición. No puede. Realizarse. Si colocamos. Publish. Esa transición. Si puede. Lograrse. Bien. Eso sería. Lo necesario. Para que ustedes puedan crear. Una máquina de estados. Robusta. Que tenga validaciones. Que tenga callbox. Que tenga transiciones. Y por supuesto. Que tenga estados. Bien definidos. Las máquinas de estado. Nos permiten crear. Modelos. Mucho más robustos. De tal forma. Que tengamos un control. Sobre todos los posibles. Escenarios. Que puedan suscitarse. A lo largo de un proceso. Con las máquinas de estado. Nosotros podemos definir. De forma concreta. Que hacer. En casos de. Bien. Esto sería todo. Por este video. Si el video te gustó. Me gustaría que lo comentaras. En la sección de comentarios. Yo me despido. No sin antes recordar. Que este. Y otros temas. Más. Son parte del curso gratuito. De Ruby on Rails. Que tenemos en el canal. Así que no hay excusas. Para no comenzar a aprender. Este maravilloso framework. Bien. Ahora sí. Mi nombre es Eduardo. Muchas gracias. Por tu valioso tiempo. Por tu valioso tiempo. Bien.